Hola Buenas tardes ¿Quants anys compleixes? 7 años Pues enhorabona, hemos vingut a verte ¿Cómo lo llevas a casa? ¿Bien? Sí Nosotros también estamos aquí vigilando Que todo esté en su lugar ¿Vale? Sí 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 Voy a buscarlo Voy a buscarlo Voy a buscarlo Agafa un en guants, eh Agafa un en guants Muchísimas gracias Adiós Que vaya bien Sí 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 Sí